Ya, pues acá me dijiste, ¿y te compro un Big Time? ¿Cuántos? Un ojo. ¿Se me voy a cantar una vez la canción? Dos veces. Ya. No, no, bien. No, 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 no. Ya, pero cántala bien. Solo, no, 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 no. Nogia.... NO 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 NGIA ABAJÍ NO NGIA ABAJÍ NO NGIA UUUU NO NGIA NO NGIA NO NGIA ABAJÍ NO NGIA Si sale igualito NO NGIA ¡Ahhh! ¡Ahhh!